Difícil situación presentan migrantes haitianos que se encuentran en las afueras del terminal de transporte de Pasto, con la expectativa de poder salir de la ciudad y llegar a Necoclí. Migrantes haitianos se encuentran en la entrada del terminal de transporte de Pasto, a la espera de soluciones para poder salir de la ciudad y continuar su rumbo hacia el destino de Necoclí. Nosotros estamos aquí, no estamos aquí para dañar, para hacer daño a Colombia, sino estamos pasando. El reloj que dice nosotros, entramos sin papel de verdad, pero el gobierno tiene que hacer algo para salir, para sacar nosotros o para dejar nosotros en su camino. El gerente de la terminal de transporte, Fabio Sarama, explica los motivos por los que se le impide vender los tiquetes para el transporte de los migrantes. Manifestar durante todos estos días, hemos tenido un flujo muy grande de ciudadanos extranjeros de procedencia haitiana. Obviamente estos ciudadanos han ingresado al país de manera ilegal. No nos es permitido a nosotros generarles un proceso de transporte hacia ninguna zona del país, precisamente por su condición de ilegalidad. La Secretaría Técnica de la Mesa Departamental de Migraciones hace presencia en el sitio para verificar que los derechos de estas personas no sean vulnerados y evitar que se presenten conflictos. Sin embargo, la única solución que requieren los migrantes es regresar a Necoclí. Los migrantes no quieren ningún tipo de ayuda. Ellos vienen con sus recursos económicos para seguir su tránsito hasta Estados Unidos. Ellos lo único que necesitan es que les permitan la circulación y llegar hasta Necoclí. A esta situación se le suman los abusos de los que dicen han sido víctimas los migrantes dentro del país. Los más comunes, el aumento en el hospedaje de los hoteles y los altos cobros por parte de los taxistas, quienes han llegado a cobrar hasta 80 dólares por una carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!